Bueno María, te felicito desde acá, amiga. Un fuerte abrazo. No alcancé a darte el abrazo ya. Te quiero también. Buenísima la capacitación de Mario. Un fuerte aplauso para ellos también. Y bueno, el día de hoy a mí me toca comentar con ustedes sobre un tema que realmente me ha tocado vivir en carne propia, ¿no? Porque es algo que venimos construyendo, que venimos haciendo, ya tienen recursos desde este tiempo, en Miami. Y les voy a hablar sobre qué es lo que determina, o sea, sobre los eventos, empezando por eso. ¿Y qué es lo que determina a ti, pionero, que estás sentado aquí, que en tu ciudad no haya eventos? ¿Qué es lo que está determinando? Quiero primeramente felicitar a cada una de las personas que estamos aquí, porque todos estamos pronto en nuestra zona de confort para venir. Muy pocas somos las personas que vivimos aquí en la ciudad, pero sin embargo les estamos dando el todo, por el todo, esa vía extra para tener toda la información que requerimos. Entonces, te quiero hacer esta pregunta porque inicia todo desde un sueño, ¿no? Desde, primeramente, tus sueños personales, porque eso es lo que te ayuda a conquistar en la compañía, ¿no? Tus sueños personales, pero cuando ya vas un poquito más allá y te vas proyectando con tu equipo y con las personas que vas a tolerar, pero no te das cuenta que no son solamente tus sueños, sino son los sueños de los demás, no son, tú luchas por los sueños de los demás. Entonces, eso te da una visión bastante grande de todo lo que se puede hacer, de todo lo que se puede lograr. Eso te da la fuerza hacia el empoderamiento para no claudicar, para continuar adelante, siempre, siempre, hasta adelante, ¿no? Con determinación, con visión. Y eso necesita, ¿qué es lo que necesitamos nosotros para que los eventos se den en nuestra ciudad? Se necesita cooperación, el trabajo en equipo, que muchas veces es difícil engranar, es difícil enganar los tiempos, pero cuando el corazón arde con esa emoción y con ese deseo de querer compartir esta bendición que tenemos en nuestras manos, esta compañía tan generosa, con tanto amor por dar, con tanto producto tan espectacular que tenemos, y definitivamente no nos podemos quedar callados con esa emoción. Entonces, es importante que nosotros demos valor a lo que queremos. Quiero que mires, todos tenemos tomatodo, quiero que mires ese tomatodo, porque ese tomatodo tiene los mejores productos del planeta, y están hechos para mejorar la salud de todas las personas que hay en el mundo. Entonces, esa es una bendición que tenemos, y como lo dijo bien María, el triángulo de la salud de la realidad, que es la salud física, la salud emocional, y la salud financiera a través de lo que utilizamos, la comercialización. Pero más que nada, la comercialización es la ayuda al otro, porque nosotros podemos ayudar, el aporte de nosotros podemos dar a la otra persona. ¿Y qué es lo que te dan los eventos? Los eventos te dan un enfoque, no te dan enfoque en tus objetivos, te dan enfoque en lo que tú quieres lograr, te hacen no perder ese horizonte, no perder la meta de vista, eso es lo que para mí significaban los eventos. Recuerdo mi primer evento, que fue un alumbre en Medellín, y fui realmente, sí, fui realmente porque simplemente quería conocer la ciudad, pasarla bien, tomaba los productos, si bien es cierto, recién los conocía, pero no tenía visión, ni de negocio, ni absolutamente de nada. Y fui para cumplir con Darwin, y la verdad es que me fascinó tanta, tanto, tanto lo que vi, y las historias que compartieron que me quedé ahí en los tres días. Y desde allí, pues, he procurado casi, en la mayoría, mediante las circunstancias que me han permitido, estar en cada uno de los eventos en los cuales he podido estar. Y eso me ha permitido a mí también tener lo que es claridad de mente, claridad, el enfoque, ¿no? Redescubrir, esta parte es súper importante, el redescubrir el potencial que tenemos, porque cada uno de nosotros tenemos un potencial bastante grande, ¿no? Entonces, es importante, al momento de que tú vienes a los dos, es un despertar, es un despertarte a ti mismo, y darte cuenta de todo ese potencial, romper esos paradigmas de las cosas que tú realmente puedes lograr, que puedes hacer, ¿no? Entonces, es un wake up, es un levantar, es creer en ti mismo, es creer no solamente en la compañía, es tener la certeza que estamos en la compañía correcta, porque cómo tú vas a creer, o cómo vas a tener una certeza de algo que tú no conoces, ¿no? Entonces, al momento que tú vienes a los eventos, pues, tú adquieres mayor información sobre los productos, conoces el liderazgo tan espectacular que tiene la compañía, y te vas enamorando cada vez más y más de él. Entonces, adquieres convicción y sobre todo también te alineas a seguir el sistema, ¿no? ¿Quién cree que el sistema es importante? ¿No? Entonces, definitivamente, pues, eso es lo que tenemos aquí en los eventos. ¿Por qué los eventos son el elemento más importante para tu crecimiento y el desarrollo? Los eventos van a también hacer un termostato de crecimiento de tu equipo. Cuántas personas tengas tú en un evento, eso te da idea de cómo es que vas creciendo o creciendo tu equipo. Entonces, es lo que es una recarga de energía, te ayuda a recargar energía. Y yo, si no, ¿cómo se sienten ustedes ahora? ¿No se sienten con las pilas más puestas? ¡Bien! Nos queda para conocernos, para integrarnos, ¿no? Para conectar el uno con el otro, ¿no? Porque nosotros no solamente somos un grupo de trabajo, escuchamos que es una familia. Es una familia, quiero que te des cuenta de eso. Es una familia que no importa la línea que tú seas, no importa del país que seas, siempre estamos aquí para darnos el apoyo mutuo, para trabajar ojo a un grupo, porque tenemos el mismo objetivo, que es el crecimiento. Y eso hace que nosotros no nos sintamos solos. Eso hace que nosotros formemos parte de una comunidad. Y tengamos, ella es una comunidad sobre todo con valores, con principios, ¿no? Como la solidaridad, el respeto, la empatía, el querer el bienestar de lo otro. Entonces, es realmente una compañía bastante, como le dijo María, bastante completa. Y que me llena a mí el alma y el corazón. Y me siento muy feliz de pertenecer y ser parte de esta gran compañía. Te ayuda también a tener un cambio de mentalidad, ¿no? A un cambio de vida, ¿qué importante es eso? Porque antes de que yo conociera a Fusion, yo no sabía nada de lo que me va a dar. Nada, nada. Y no conocía todo este bellísimo mundo, ¿no? Y la verdad es que poco a poco fui descubriendo, fui descubriendo todo lo que es Fusion y todo lo que me da. Y cómo quedarme yo con esta oportunidad en las manos, sin poder o sin querer o sin no darle a la otra persona, a la persona que se me cruza por el camino, que seguramente Dios la está poniendo, porque necesita de esta oportunidad. Entonces, el estar en un evento es adquirir experiencias, que tú después vas a compartir con esas personas. Y qué importante es, porque después luego tú vas a aprender también los eventos para luego poder enseñarle a tu gente, ¿no? Y mejorar sus vidas en todos los aspectos. Ahora, ¿qué hago yo si en mi ciudad no hay eventos? A ver, le dan de la mano las personas que no tienen eventos en su ciudad. ¿Qué ciudad? San José. San José. ¿Qué persona no hay eventos en su ciudad? No, Dallas, Yolandita. ¿Miami? ¿Miami si hay eventos? No, no, yo no soy Miami. Yo soy el condado Bragua. Ah, bueno. Ok. Pero está por ahí, ¿no? Sí. No, pero es un condado. Independiente de su otro condado. Entonces, o sea, ¿qué? Porque si no hay eventos, si no hay un evento en tu ciudad, pues te cuento que tú siendo un pionero, siendo pionero, pues te corresponde a ti hacer el evento. ¿No? Te corresponde a ti. Y a desarrollar tu potencial. Te puedes equivocar, te puedes caer. Pero tienes todo el potencial para hacerlo. Tienes todo el sistema para hacerlo, ¿no? Y solamente depende de ti. Solamente depende de ti. ¿Y cómo lo hago con un arranque explosivo? Iniciando de mí, ¿ok? Yo agarro y digo, ok, voy a hacer un arranque explosivo. Y eso lo tenemos, gracias a Dios, todo en el A.U.R., en la Universidad Virtual de la Compañía, ¿no? Cómo hacer un arranque explosivo, ¿no? Empezar con ser gente, expandir mi círculo, expandir mi círculo, ¿no? Y cuida tu círculo también de influencia. Es súper importante, ¿no? Esa mentalidad que te puedes tener. Entonces, mantén siempre la visión, disfruta el proceso. El rediseño constante, si te caes, te vuelves a levantarte, ¿no? Y es un excelente profesionalismo que siempre vas a ir desarrollando en el transcurso de que vas aprendiendo día a día todo lo que se viene dando en los eventos y en todo el negocio. Entonces, ¿qué me llevo yo de los eventos? Yo siempre me llevo un corazón al servicio, ¿no? El querer dar, el querer brindar lo mejor de mí a las personas. Es una visión clara y objetiva. Y en un evento tú adquieres lo que es el ADN de la compañía. Eso es súper importante. Quiero, ya sé que me corta, me queda chiquito el tiempo, pero quiero un ratito que se levanten, por favor. Levátense con el serpiente. Y se miren a los ojos. Mírense, parejitas, mírense a los ojos. Ya, y dénse un fuerte brazo. Y díganme que no se siente rico. Eso es lo que usted lleva en el evento, ¿no? Tú te llevas, tú te llevas, tú te llevas, tú te llevas el calor humano, te llevas, te llevas todo. O sea, todas las herramientas que tenemos suman, suman. Pero nada, nada va a reemplazar a un evento presencial, ¿no? El pupila, pupila, el corazón a corazón, el hecho de poder compartir, de poder reír, de poder gozar, de poder disfrutar día a día, pues todo, ¿no? Y esto es súper importante, el agregar valor a la persona que está viniendo al evento. El agregar valor, no solamente a la persona que viene al evento, sino a la persona que se pasa en nuestro camino. Muchas veces, como les digo, Dios nos pone al lado de una persona que necesita muchísimo, muchísimo de nosotros y tenemos que encontrar la forma de cómo poderlos ayudar, ¿no? Y, entonces, queda prohibido esta parte de acá. Cuando das lo mejor del mundo, el mundo siempre, siempre, siempre te va a devolver el sabor. Siempre, ¿no? Entender que hay un sueño mucho más grande para mucha gente y la responsabilidad de ese sueño es cada uno de nosotros. Está en cada uno de nuestros corazones, es esta llamita y tenemos que juntarnos con el carboncito, ¿no? Como el carbón, porque cuando estás juntos y hay una llama, ¿no? Entonces, mientras más juntos estamos, más fuerte es la llama, ¿cierto? Entonces, eso, porque si tú sacas un carbón de la llama, ¿qué pasa? Se apaga, ¿no? ¿Cierto? Claro. Entonces, eso, te queda prohibido rendirse, ¿no? Tú eres la cabeza muchas veces de la ciudad y no puedes dar un paso atrás. No puedes dar un paso atrás porque los sueños no son solamente tus sueños, son sueños de tu gente. Ok, son sueños de tu equipo. Entonces, somos referentes, ¿no? Y somos los pioneros. Y ver todo lo que se ha dado en Latinoamérica y todo lo que está acá, chiquitito, ¿no? Esto es lo que se ha dado en el equipo en estos últimos meses. Han habido rasgos. María sacó su Pro 2. ¡Bien, doctora! ¡Bien, doctora! Y hoy estamos vinculando a la gente de Miami, que es el equipo. Estos son los nuevos rangos. Toda la gente con rangos. Y mira cómo es que inició Lima. Así iniciaron Luca y Lili, nuestros papás, en Lima. ¿No? En un garaje. Mira todo lo que construyeron. ¡Bien, doctora! ¡Aquí está en Miami! Así están en distintas ciudades de Estados Unidos. California, San Diego, Puerto Rico, Orlando. Así estamos. Pero yo estoy segura de que vamos a estar así. ¡Bien, doctora! ¡Bien, doctora! ¡Bien, doctora! ¡Bien, doctora! ¡Bien, doctora! ¿Y qué es lo que determina, qué es lo que determina, ¿no? La base de una organización. Son los eventos semanales. Son los eventos mensuales que puedes dar tú en tu ciudad. Así que te dejo con esta tarea pionero de crear este movimiento en el mundo entero y que llenemos no solamente Estados Unidos de diamantes, sino todo el mundo entero de diamantes fushi. ¡Agracias! ¡Bien, doctora! ¡Evet! Gracias.